Aquí en Las Vegas tenemos convenciones a diario de construcción, manufactura, también de tecnología, pero estos días se está celebrando una muy muy especial. Efectivamente, se trata del Congreso Internacional de Payasos Latinos. Eri Jiménez se encuentra desde allí y nos dice cuál es la meta de este singular grupo de trabajadores. Payasos de todas partes del mundo han llegado hasta aquí, hasta Las Vegas, para participar de un congreso en donde la prioridad es convertirse en mejor payasos y, sobre todo, dominar el arte de la risa. Narices rojas, zapatotes extravagantes, trajes coloridos de diferentes estilos, pelucas y mucha risa. Este es el tercer congreso internacional de payasos latinos aquí en Las Vegas, donde estamos aprendiendo, estamos recibiendo a los talleristas, aprendiendo cosas nuevas. En los seminarios y talleres, estos profesionales del arte de las payasadas compartirán técnicas y estrategias. Para que el payaso, el entretenedor, el mago, la persona que está en este gran evento, aprenda y lleve todos los conocimientos para que siga haciendo un gran espectáculo. Con sus mejores galas y distintivos maquillajes, los asistentes realizaron actos de equilibrismo. Y que dejaron a otros payasos con la boca abierta. Nosotros aprendemos desde acrobacia, desde malabarismo, magia, comedia, trazo escénico, bueno, un sinfín de disciplinas para entretener. Para las presentaciones de payasos es determinante el maquillaje y la vestimenta. ¡Y ahora lo vamos a transformar! Pero para convertirse en payaso es determinante manos profesionales. ¡Claro que sí! Las cosas más representativas dentro de un payaso, sin duda, es la nariz, la peluca, los zapatotes. Son cosas que resaltan dentro de nuestra personalidad y que a un niño atrae su mirada. Estos artistas se toman su trabajo muy en serio, por lo que revisan lo que ha sido la esencia del payaso a través de los siglos. Sucede en todos los aspectos históricos el conmover al público y que el público no nada más se ría, también pueda emocionarse y pueda llorar con el payaso. Aún no ha finalizado este congreso y ya los payasos se están preparando para el próximo año, en donde se esperan más payasos y más alegría. Erick Jiménez, Noticiero Telemundo Las Vegas.